¿Qué pasa por este plenario? Para intentar reposicionarse, reubicarse y en todo caso intentar controlar justamente el proceso que intentan evitar justamente que lleguemos a un derrote, ¿no? Entonces me parece que en ese punto hemos venido discutiendo cómo hacer frente a esa burocracia, exigiendo por un lado medidas concretas que lleven adelante, denunciándolos por no hacerlo y a su vez encarando las acciones que correspondían tomar en determinado momento con mayores acuerdos o en algunos casos sin acuerdo. Creo que en ese sentido tenemos por delante el desafío de combinar dos cosas. Uno, mientras la docencia no salga mayoritariamente a la calle, los sindicatos multicolores y los espacios organizados tenemos el desafío de librar batallas como las que venimos dando, que vimos el día pasado tomando la oficina de Contralor y Negociaciones Colectivas, haciendo que nuestros compañeros participen de este tipo de acciones, que vean que la multicolor no se queda de brazos cruzados ante la defección de la burocracia, que activamos, que tomamos iniciativa, que vamos a los distritos, que tenemos una actitud democrática, que tratamos de construir con todo, de poner en manos de todos las herramientas que son juntamente de los trabajadores. Me parece que en ese sentido estamos abriendo un proceso que cuando la gente esté más decidida va a ser clave para poder torcer la relación de fuerza y eventualmente de cara a los meses que quedan hacia las elecciones de Soteva también nos dan, me parece, una agenda que no debemos ignorar. De hecho nosotros en Tigre hicimos ya dos reuniones de la lista multicolor, estamos intentando generar una agenda con las listas multicolores de toda la zona norte. Nos parece que es algo que tenemos que empezar a plantearnos porque debemos ocupar los espacios que están dejando vacantes justamente estos burócratas y para los cuales en general no tienen respuesta, salvo lo que van a poner en escena la semana que viene con la marcha federal, que me parece que también merece una respuesta y merece una respuesta justa que tenemos que discutir hoy en este plenario. En relación a esto, nosotros también, y acá hablo más personalmente, nuestra asamblea votó la convocatoria a un palo para el día 2, haga lo que haga la burocracia, nos parece que debemos esperar a la marcha federal de una actitud concreta y propositiva, señalando el rumbo y marcando la necesidad del paro nacional y de la preparación de la huelga general y de las acciones que acompañan y de la educación y de la agitación que hay que sembrar en esa dinámica. Entonces, bueno, concretamente nos parece que es muy importante que nosotros por un lado nos esperemos con un paro, pero por otro lado también que discutamos el carácter de la acción que pretendemos hacer. En este punto, nosotros creemos que no debemos confundirnos con quienes llaman a esta movilización, son los que son, son históricamente los agentes del acuerdo de la conciliación de clase, ahora son agentes del Papa Francisco y de todos sus colaterales, son los que van a llevar adelante la política de prevención, que esto no se desborde, que las luchas vayan hasta un punto, que el gobierno lo reciba a ellos, que hagan su agenda paritaria y que nosotros sigamos participando, esperemos. Eso me parece que nosotros tenemos que enfrentar, dirigiéndonos no a esa burocracia personalmente o de modo aparatista, creo que si hacemos una columna independiente, como de hecho se votó en nuestra asamblea, promover que este plenario asuma una convocatoria de conjunto a los compañeros del Zundal, Citraíc, Alcibileba, a todos los espacios clasistas, nos parece que es una necesidad que de conjunto la clase trabajadora dé una respuesta a esta situación, pero no para aislarse y autoproclamar nuestra independencia y nuestra pobreza política, sino para llegar a su gente con propuestas concretas, razonables, que puedan ser entendidas. Y esas propuestas son la del paro nacional, la necesidad de la continuidad de la lucha, la necesidad de los espacios democráticos, que son los que nosotros estamos haciendo y la burocracia no. Me parece que vamos a ser perfectamente entendidos y ojalá podamos consensuar algo que vaya en esta dirección, porque nos parece clave la disputa contra esta burocracia que hoy, aprovechando el descontento y obligada por el descontento también, lanza medidas que quiere controlar de punta a punta, aparatizarlas con un show mediático para los medios y para la opinión pública, y a su vez presentar a los capitanichas, a los catopodes y a los personajes que van a sacar de los lugares en los que están para intentar legitimarlo. Creo que no debemos temerle a eso, practicar la unidad de acción es justamente una obligación en este punto, dirigirnos a sus bases, caminar los distritos, preparar acciones y no dejarnos ocupar el espacio sin caer en un enfrentamiento sectario o de aparato, sino al contrario, dirigiéndonos a su base con la necesidad de discutir esta continuidad. Bueno, quise sintetizar un poco en eso lo que resolvió nuestra última asamblea, que fue bastante pequeña y que me parece que también debemos combinar. Ya terminó no solamente la realización de asambleas, sino también la construcción de mandatos que quizás en otro punto sean la forma de llegar más a fondo a las escuelas y que eso se pueda expresar. Así que bueno, con ese ánimo y con el ánimo de seguir construyendo el espacio multicolor, me parece que este plenario tiene el desafío de construir estos acuerdos para la continuidad del proceso de lucha. Muchas gracias compañeros.